La temporada de Navidad es una de las más esperadas cada año. Afloran las tradiciones y valores positivos que se han heredado de generación en generación. ¿Por qué es importante fomentar y mantener este espíritu de la época, especialmente en los niños y niñas? Nuestras tradiciones quizás no sean exactamente las mismas de hace 10, 15 años o con la misma forma en como nosotros crecimos, pero sí tenemos como un sentido de encantamiento, un sentido en el cual nos podemos identificar con los niños y decir hagamos algo juntos, disfrutemos la Navidad con un sentido positivo. Que es precisamente a esta edad donde los niños y las niñas adquieren sus hábitos y valores culturales más fuertes y también su sensibilidad social y su comportamiento positivo dentro de la sociedad. Los niños deben aprender y conocer cuáles son las tradiciones de nuestro país y esa es una tradición y conozcan que el verdadero sentir de la Navidad es el nacimiento del niño Jesús. Opacar la fantasía, la ilusión, la creencia de mitos de la temporada de Navidad de parte de algunos adultos a niños resulta no ser tan favorable para la vivencia de su época. Es un proceso de reestructuración, necesitamos recordar muchas cosas de lo clásico, necesitamos recordar el valor de un abrazo, el valor de un cuento, el valor de un regalo y que acá es necesario declarar y fundamental, el regalo no es solamente algo físico. Recordarles a todas esas personas de la infancia que tuvimos, que quizás por los problemas, por el mismo condicionamiento de vida social nosotros olvidamos, pero que muy dentro tenemos esos sentimientos y esas emociones. Porque ya nosotros los adultos nos dedicamos quizás solo a trabajar y se nos olvida el espíritu navideño. Los niños aunque lo tengan, pero si nosotros adultos no lo fomentamos, se va creciendo sin ese espíritu navideño. Sabrán todos, los valores son muy amplios, los valores nacionales, los valores de identidad, desde la comida, costumbres, leyendas y hasta la forma de hablar, es una tradición y especialmente la religión, los religiosos son valores, son valores espirituales. Es evidente que la Navidad es una temporada significativa para millones de cristianos en el mundo, que se recuerda el nacimiento del niño Jesús. Sin embargo, de aquí se derivan muchas formas de celebrar, de recordar y de aprovechar la temporada. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.